Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un contenido muy especial, abarcaremos temas muy interesantes. Hablaremos del emulador de Playstation 3 entre comillas, ya que literalmente le hicieron mierda. Pero en fin, vamos directo al grano, yo me presento, yo soy Carlos con 5 Metricolor y ese es su canal de emulación Immortal Games. A partir de este momento amigo mío, quiero que prestes mucha atención porque empezamos. Vamos con las noticias. Iniciamos rápidamente hablando del emulador RPSS3, ya que los programadores acaban de soltar un bombazo, que estoy seguro que te va a llamar la atención, escucha. Según nos menciona los programadores, hay buenas noticias para los usuarios que jueguen con el emulador de Playstation 3 Multiplayer Online. Y nos dice que el emulador de Playstation Network, RPCN, en su versión 1.3, ya estaría disponible con soporte en línea para múltiples juegos de la franquicia. Así que escucha. Vas a poder jugar a partir de ahora Multiplayer en los siguientes títulos. Y bueno señores, ya está. Esta sería la información. Si tú eres fan del emulador de Playstation 3 y te gusta jugar Multiplayer, pues colega ya estás completamente informado. Ahora que ya lo sabes, continuamos con las noticias. Chicos, tenemos que hablar del emulador Shack PS4 porque nada lo detiene. Y como puedes ver, sí, el título Blockboard sigue imbatible, sigue mejorando la compatibilidad y la estabilidad. Y no solamente eso, sino que existen múltiples usuarios que ya están disfrutando de este juego. Y los avances han sido espectaculares. Por supuesto, aún el emulador no es perfecto con este título. Presento que hay algunos inconvenientes de brillo. Pero en fin, el detalle aquí es que muchas personas ya están avanzando el juego, testeando y analizándolo. Sí pueden jugar este título de principio a fin. Y saben qué, existen rumores que ya es posible. Pero por ahora no hay nada confirmado. Y continuando con un poco más de información de Shack PS4 chicos. Sí, hablemos de la compatibilidad. Y acá podemos ver otro ejemplazo con el título de Digimon. Sí, este juego que salió para esta consola. Y como puedes ver, el título ejecuta de una manera correcta y adecuada. Sinceramente, el emulador cada vez me está sorprendiendo. Cada día más y más. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con una noticia. Señores, Nintendo se encuentra en problemas. Escucha lo que te voy a decir, así que muy atento. Lo que sucede, y ustedes deben saber muy bien. Nintendo ha lanzado un videojuego basado en el título de Terri Young of Zelda. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, este juego se ha filtrado, así como escuchas. Y parece que el juego puede ser completamente jugable en el emulador Jusuu. En su última versión. Y en el emulador Ryujinx. No existe ningún problema gráfico con el juego hasta ahora. Lo gracioso es que el juego se lanzaría todavía el 26 de septiembre. Y esto por supuesto es un gran problema para la gran M. Disculpen, para la gran N. Ya que suponemos que va a afectar a sus ventas. Pero hay algo que dicen aquí, Karma. Como dicen algunos usuarios. Ya que Nintendo destruyó al emulador Jusuu por culpa de The Legend of Zelda The Earth of the Kingdom. Cuando esta nueva situación demuestra que Nintendo mintió. Así como escuchas, vuelvo a repetir. Nintendo mintió. Ya que culpó al emulador Jusuu por la filtración. Cuando podemos darnos cuenta que esto no es cierto. Sus juegos se filtran por otros motivos. Pero lamentablemente usaron esta jugada para destruir un sistema que era completamente inocente. Y bueno chicos, ya está. Básicamente esa sería la noticia. ¿Y tú qué opinas? Me encantaría saber tu opinión personal en la caja de comentarios. Continuamos. Señores, ahora tenemos que hablar de algunos juegos de Nintendo Switch para tu dispositivo móvil. Y también computadora. Te presento el título RAV. Básicamente estaríamos ante un juego plataformero 3D. Un título muy divertido. El título sinceramente tiene muy buena pinta. Y como puedes ver, se ve muy bien. El juego por supuesto ha llamado mucho la atención. Incluso ganó en su momento muchos premios. Y el día de hoy quiero recomendarte este juego. Porque sinceramente está muy entretenido y divertido. Y ese es el objetivo por supuesto de un videojuego el día de hoy. Por ese motivo quiero compartir esta información con todos ustedes. Y si desean pues ya dependerá de ustedes probarlo y testearlo en sus respectivas plataformas. Ya sea en PC o en celulares. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, una noticia extraordinaria. Si, el título Super Mario 64 GBA sigue avanzando. Sigue mejorando. Y como puedes ver, este juego se está volviendo cada vez una realidad. Y muchos fans lo están esperando. Aunque no lo creas. Si, ya sé. Se ve todo pixeleado. Pero sabes que por algún motivo, muchos fans quieren jugar esta versión del GBA. Y sinceramente no los culpo. Porque tiene contenido extra. Tiene novedades interesantes. Según su creador. Otro detalle importante es que se menciona que ya se creó múltiples escenarios. Basados en la versión original. Y nos dice que el programador no tiene ningún deseo de parar con el proyecto. Más bien, quiere finalizarlo. Por supuesto, tomará tiempo. ¿Y tú qué opinas? ¿Jugarás este juego cuando sea lanzado de manera oficial? Me gustaría saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, les tengo que presentar un nuevo emulador para tu dispositivo móvil con sistema Android. Presta mucha atención que te voy a presentar este sistema que considero que está muy buenardo. Escucha. Te presento el emulador P8GO Pixel Games. ¿De qué se trata? Escucha. Según nos menciona P8GO Pixel Games te brinda acceso instantáneo a más de 7000 juegos de Pico 8. Sí, este sería un emulador de Pico 8. De estilo retro. Sin descargas ni anuncios. Deslízate a través de un flujo de intermitente de juegos. Desde clásicos, arcade hasta aventuras y dependientes creativas. Descubre nuevos juegos favoritos en cada deslizamiento. Guarda fácilmente los juegos que te gusten y crea tu propia biblioteca de juegos personalizada. Todo esto en una sola aplicación. Simple y sencilla de usar. Sinceramente, el emulador tiene buena pinta y los juegos también. Y si quieres pasar un momento de ocio, por supuesto con juegos sencillos y simples pero entretenidos, este emulador es para ti. En fin, un emulador interesante con un potencial increíble. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Chicos, continuando con más inulación, tengo que compartir un bombazo. Sí, porque el título Titanfall 2, así como escuchas, vuelvo a repetir, Titanfall 2 ya es ejecutable en el emulador Winlator. En su versión 7.13 Gleek versión, señores. Mejor dicho, la versión modificada. Y como puedes ver, tiene muy buena pinta y se ve muy bien. Muchos consideran este juego una obra de arte, una obra maestra, un título 10 sobre 10. Y eso es lo que le hace extraordinario e increíble verlo ejecutar en un celular, señores. Literal, un sueño erótico de muchos gamers. Hechos realidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el juego ejecuta de manera correcta en un dispositivo móvil de gama patata? ¿O crees que se ejecute solamente en dispositivos móviles de gama alta? Me encantaría saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. Para finalizar, Winlator sigue mejorando en cada actualización. Y eso sinceramente es de agradecer. Ahora que ya lo sabes, continuamos con más noticias. Y para terminar colega, tenemos que hablar del emulador Unstation 3. Ya que se va directamente a la mierda. Presta mucha atención. Escucha. Bueno, básicamente el programador Jaron Norwell ha estado haciendo bullying a este programador. Podríamos decirlo así. Ya que ha estado jodiéndole constantemente con el tema del fake en su sistema. Y nos dice el mismo Jaron Norwell que Aga Station 3, su programador se cansó. Y ahora creará su propio emulador de Play 3 desde cero aparentemente. Y también dijo que éramos, bueno, basándose en él, ¿ok? Porque él fue el que lo desmintió. Que eran unos malditos racistas. Él menciona, ¿no? Él contesta. He visto la palabra utilizada docenas de veces. Con la R. Bueno, básicamente ese sería el inconveniente. Y la guerra que actualmente este chico, este creador de este emulador, está experimentando. Y bueno, como toda reacción tiene una acción, al chico la han reventado en redes sociales. Especialmente cuando hablamos en Telegram. Mucha gente burlándose, diciendo que lo están destruyendo. Es más, presentó algunos enemigos, como puedes ver a continuación, creadores de contenido. Y en la parte de abajo, pues, él dijo que va a liberar el código. Y este fue su gran error, chicos. Sí, así como escuchan. Liberó el código. Y ahora más gente se está burlando literalmente de él. El motivo. Bueno, mucha gente que estaba un poco despistada con el tema. O que no entendía de qué se trataba este sistema. Se han enterado que es la ejecución del emulador RPSS3 en un dispositivo móvil. Y muchos, por supuesto, ya llegaron a su conclusión. Que es la emulación de un emulador dentro de otro emulador ejecutando en un celular. Y bueno, básicamente así está el panorama. El chico literalmente en este momento se encuentra posiblemente destrozado. Pero parece que no va a parar. Y va a continuar. Lo que sí, considero que no debe estar en un buen momento. Ya que está recibiendo muchas críticas. ¿Y tú qué opinas? ¿Se lo merece? ¿Crees que se lo ha ganado a pulso? Me gustaría saber tu opinión personal acerca de este tema en la caja de comentarios. Ya que para mí tu opinión importa. Y bueno chicos, ya está. Esa es toda la emulación que tengo por ustedes el día de hoy. Sinceramente una emulación muy interesante. Que quería compartir con todos ustedes. Por mi parte, yo me despido. Yo soy Carlos, esto fue Immortal Games. Y nos vemos hasta el siguiente videazo.